Bolivianos y bolivianos, buenas noches. Bolivia está en una encrucijada. Para financiar los fondos de contrapartida que se necesita para desembolsar la ayuda externa, la plata que nos donan, la plata que nos prestan en condiciones concesionales, necesitamos mayores ingresos. Por eso nos vemos obligados a cambiar el impuesto al IVA complementario. Si gana mil bolivianos, el impuesto va a ser apenas 15 bolivianos. Si gana 2.140 bolivianos, es seguro que podemos salir adelante si nos unimos todos y hacemos lo que pueda para que Bolivia supere sus problemas y supere la crisis económica. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches. ¿Por qué con Goni? Probablemente a muchos de ustedes Goni no les gusta. Pero aquí no estamos para votar por una sonrisa o por una simpatía. Estamos para votar por alguien que sabemos, y ustedes lo saben, lo sé yo también, que Goni es la persona que Bolivia necesita porque es un hombre que conoce de economía, ha resuelto crisis y puede resolver una crisis económica muy grave que para ustedes es desempleo. Yo no les voy a contar a ustedes lo que es la crisis porque la están viviendo todos los días y necesitamos que esa crisis termine y necesitamos alguien con la condición y la capacidad para que esa crisis termine. Créanme, la única persona de entre los candidatos que puede lograrlo es Gonzalo Sánchez de Lozada. Por eso estoy a su lado, porque podemos encontrar una respuesta a esa crisis y podemos encontrar una respuesta a lo que ustedes buscan. Terminemos con la política corrupta, terminemos con quienes creen que el Estado es su finca particular, terminemos con esta historia de promesas que no se cumplen. Yo les estoy pidiendo el voto, les estoy pidiendo la confianza en mí, les estoy diciendo que me comprometo con ustedes a hacer cambios desde dentro porque creo en ustedes y espero que ustedes crean en mí.